El tiro libre que hace por la derecha Leandro Fernández de pierna derecha 46 con 40 Será lo último del primer tiempo Va a llegar a modo de centro seguramente Sobre el área que defiende todo Torque en la última de la primera parte Dos en la barrera Centro de Leandro Fernández, punto penal, cabezazo ¡Oooool! Zunino ¡Gol! 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 De Nacional Zunino en la última La última, la última del primer tiempo Centro de Leandro, centro de Fernández Y en el primer palo al espacio Zunino Cabezazo, gurusiaga y gol de Nacional 47 ahora, gana el tricolor, gana en su casa Gana en el parque, gana en la blanqueada, 1 a 0 sobre Torque Por decir fútbol, en M24 Y a Torque le pasa lo mismo que le pasó contra Peñarol Le hacen el gol muy cerca de la finalización de la primera etapa En un partido que había sido parejo Que Nacional había sido algo más peligroso Pese a ser menos depurado en el manejo de la pelota Encuentra esa pelota quieta Con un centro bien tirado Que cae en una zona muy peligrosa Y un gran cabezazo de Zunino Porque el toque de cabeza Más allá de que gana muy bien De que hace un movimiento muy bueno El toque de cabeza es perfecto Bien fuerte, pica antes Se mete contra el palo izquierdo de gurusiaga Y Nacional que mete un gol Que puede ser muy importante Y que aparte tiene un aspecto psicológico Muy especial al producirse Muy cerca de la finalización De la primera etapa El fútbol se escucha distinto Subí la radio Ahora sí, la orden El centro que va Cruza el ancho del área Lo busca Polenta Controla, está de espalda Tira la pelota hacia atrás Busca girar Polenta Pierde Polenta Insiste Polenta El centro que va Sacaron de cabeza Insiste Nacional Almeida al arco ¡Gol! 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 De Nacional Almeida Ahora en área ajena El queque Remate de primera Todo medio entreverado Torque que nunca la sacaba Antes Polenta que la aguantaba Al centro La sacaron a media Y frontal al arco En la frontal del área El queque Cristian Almeida Primer gol En este campeonato uruguayo Primer gol con el tricolor Pelota contra un palo Algo de distracción Por delante Para Burcuaga Gana Nacional Y en qué momento Comenzando el segundo tiempo Ahora 2 a 0 Por decir fútbol En M24 Bueno, es lo mismo Que le pasó en el partido Con Peñarol Lo mismo Le hicieron un gol En el final del primer tiempo Y en el comienzo del segundo Pero parece calcado realmente Y bueno Le queda esa pelota En el borde del área A Almeida Le pega con la derecha No muy fuerte No muy angulado O sea, no muy contra el palo Pero hay un jugador de Nacional Que le obstaculiza Totalmente la visión A Burcuaga Que cuando ve la pelota Ya no puede reaccionar O reacciona Pero muy tarde Y Nacional En un abrir y cerrar de ojos En pocos minutos Netos de juego Ya saca una diferencia Muy amplia en el partido Que podrá ser o no Definitiva Pero sí que es muy encarrilante En cuanto al objetivo Que tiene Nacional Que es de conseguir esta victoria Para mantenerse A la expectativa De poder pelear el campeonato El fútbol Se escucha distinto Escucha distinto Subí la radio Y ahora sale Nacional Nacional que gana 2 a 0 Y que lo tiene Almeida Subiendo por la izquierda Levantando el centro Que se desvía Y Burcuaga Y Burcuaga Antes de que sea córner Sacá la pelota El arquero de Torque Con el primer gol De Cristian Almeda Llega a 37 goles Nacionales En el centro En el centro Gracias.